Sí, de hecho, siempre han sido los principales problemas para estos muchachitos, ¿verdad? Sin embargo, estos programas de sensibilización estamos comprometiendo a los muchachos y sí es buen resultado porque de hecho son ellos los jóvenes los principales responsables tanto del bullying como del trato digno a estas personas con discapacidad. Es parte de, ¿sí? ¿Cómo no? Y en México pues realmente estamos dando los primeros pasos para el retrato y respeto para las personas con discapacidad. El bullying pues no es nada más para los jóvenes con discapacidad, de ellos son víctimas cualquier muchachito, cualquier jovencito y esto también va a apoyar mucho para sensibilizarlos en cuanto al respeto para estos jóvenes.